El Ayuntamiento de Cabanillas del Campo inicia en estos días una campaña de difusión pública sobre gestión de gatos, tanto en lo que se refiere a las colonias felinas, ferales o callejeras, como las nuevas normas que afectan a los gatos domésticos. A través de infografías y vídeos la campaña informa, por un lado, sobre la existencia de colonias felinas controladas en la localidad, cómo se realiza el trabajo de alimentación con voluntarios y voluntarias de la asociación CES Ronroneos Felices, que aplica el método CES, captura, esterilización y suelta. También explica la importancia de respetar esta labor. Por otro lado, la campaña también tiene otra parte dedicada a explicar los pasos que deben dar los propietarios de gatos domésticos para cumplir con la nueva ley de bienestar animal y anima a cumplir la regla de las tres CES, castrarlos, chiparlos y censarlos en el Ayuntamiento. La campaña funcionará a lo largo de los próximos meses a través de los canales de difusión municipales.